Era como el intento estúpido que hacía uno por hacer la figura culada con los hilos en las manos. Por sacar la figura que en realidad ninguno de los hueones sabe cómo hacer. Inventaba una huea y... ¿Pero sabés quién sabía hacerlo? Mi abuela. ¿Para qué la sabía? Mi abuela era terrible. Puta, yo llegué a esas movilidades de haber llegado como el movimiento 7. Para la gente más joven, el que no entiende lo que estaba hablando, hay un juego que vos te ponías unas lanas culadas en la mano, y la juegues con dos personas. Y la otra persona tiene que sacarte de esa huea que haces con lana. Haciendo otra figura. Y va creando como figuras. Entonces tú la mirás y decís ya, la agarro de aquí, la agarro de acá, ¿cachai? Así como a partir de la figura 3 o 4 empieza a usarse harto el meñique. Sí, sí. Primero se usa el índice y el pulgar. Primero, la primera primera, el índice y el pulgar. Nada más. Así. Pero después el meñique, una huea. Mi abuela era maestra culiada. Bueno, todavía está viva, todavía debe ser buena, pero esa buena. Pero ahí llega el bastardo culiado que hace todas las figuras solo. Sí. No falta el hueón. Hueón con la huea, que uno juega. Y vos jugaste a la payaya. Sí, pues. Hueón. Yo era claro que era esa hueón. Yo era capo para allá. Yo era capo para allá. Debebo jugar a esa hueá en la payaya. Debebo jugar a la payaya en el live, pero si es que yo no me acuerdo. Yo tampoco de hecho. ¿Cuántas eran? Debo tener el pulso más tembloroso que la noche. ¿Cuántas eran? ¿Como 50? No sé. No me acuerdo. Porque eran así como, ya. No me acuerdo. La 1 era como tirar una piedra para arriba y agarrar. No, po. No, po. Una agarray una y agarray. Otra para arriba y agarray. Y después todas. Ya, después había una vaga y las tiráis todas. Vuelta la mano. No, esa era otra. Como cierre parece esa hueá. Porque después tiráis una y agarráis cinco. Y después tiráis todas y las tenéis que tirar cortito para que las cinco te quedaran en la mano. En la mano, pero en la mano al reverso. Y después tiráis para arriba y agarrarlas de nuevo. Y agarrarlas todas. Claro. Había una hueá que era como el pajarito que canta. Que vos teníais que poner en la mano así como si fueran dos pistolas. Y agarráis una piedrita con la punta de la mano. Es el pajarito de la mano. Es una vagina, hueón. No, porque te la tiráis para acá, para adentro y tiene que sonar con las otras piedras. Y después está el otro que era... Ah, no, yo no, cachá. No, hueón. Cacha que yo una vez que estaba jugando a la payaya. Chucha la hueá. Parece que nunca lo jugué completo. Yo creo que llegamos a la hueá a las cinco. No, si eran caletas. Eran caletas. Eran caletas. Caleta, caleta. Como te digo, había esa hueá que la agarraba. Es el zarito de cantera. Y tenéis que hacer... Ya, pues yo una vez jugaba harto a la payaya cuando era pendejo, hueón. Y me acuerdo que una vez mi tío... Una vez mi tío culiado me dio, me dijo, mire. Esa hueá la juegan las cabras huachas. Sí, po. No, si esa hueá era como cuando éramos chicos, esa hueá era conocida por Juego de Mina. Sí. La jugábamos todos los culiados. Sí, era Juego de Mina. Pero según mi tío era Juego de Cabros Huérfano. ¿Por qué? Sí, porque se quedó aquí con piedras los culiados. Cabras, cabras huachas. Porque, por ejemplo, los gringos culiados también juegan en esa hueá, pero tiene otro nombre que es como el Jax, no sé qué, y es una pelota de culea de goma y esas cagas puntuitas. Pero técnicamente es la payaya. Es que tienen otra tecnología. ¿Cacháis? Técnicamente porque el chileno, ah, dicen, ay, qué es, y la hueá con piedras, la van a andar gastando plata con estos hueones, tontos. Sí, po. Era bacán jugar la payaya. Y de hecho era mucho más difícil agarrarlo así porque esa otra hueá tiene esas puntitas que finalmente se hacen más fácil a la agarrar. Sí, porque es más fácil agarrar. Pero con las piedras, y además que teníais que encontrar piedras que fueran buenas. De repente la chica, la maricona, la que dejáis al final era esa. Y además que teníais que encontrar piedritas que fueran buenas para jugar a la payaya. Claro, como que salió a buscar piedras para hacer patitos, una hueá así. Sí, po. ¡Oh, voy a hacer patitos! Yo valía que ya empiezo a esa hueá y me gustaba. Yo nomás hacía como tres saltitos. Yo tenía una tía abuela que era brava la hueá. Íbamos al río y la hueá tiraba así como, parecía mono japonés, hueá. Daba la vuelta al mundo. Como que miraba para el lado así, sonaba así nomás y la llave a la hueá dando la vuelta al mundo. Y dejaba cojo a Benji Price. Sí, hueá, mi mamá al menos así jugaba a miles de esas cagadas que vos jugabais con piedras, con lana. Jugabais con lana. El run run. ¿Quién juega con el run run? Pero esa hueá era una parada, no era un juego, po. No, era una hueá que tenías que comprar. Eso era toda la hueá. Sí, y el sobre de Toby, ¿cuál? Porque así que mi mamá una vez me contó hace un millón de años, de cuando ella era chica, po. Había una hueá que era el sobre de Toby. El Toby, el amigo de la pequeña Lulu. Y que valía así como en esos años, como 200 pesos, que era palpigo. Mucha plata. Muchísima plata. Entonces mi mamá, put, y todas las pendejas de la edad de ella andaban calientes con el sobre de Toby. Oh, quiero comprarme el sobre de Toby y la hueá. Y put, ajuntando plata, haciendo pegas, ayudando a los vecinos a hacer hueá por los 200 pesos. Pues dijo que se lo compró el sobre de Toby. Y vos lo abrías y venía un Toby de papel, po. Y decía, este es Toby, tu amigo. ¿Y eso era jugar a esa hueá? ¿Jugar a comprarse una hueá? No, no, no. Pero es que ella pensaba, porque piensa, además, como era la publicidad y el efecto que tienen los pendejos, sobre todo en esos años, por ahora. Era como... El sobre, me imagino, el sobre de Toby. ¡Gamo, gamo, gamo! Y unos pendejos me lo imagino en los comerciales, así, ridículamente entretenidos. Así, hola hueá, put, el sobre de Toby. No, es capocóptero. Sí, como los juguetes de Chuck Norris. ¿Qué soy esa hueá? Sí, te acordáis que habían juguetes de Chuck Norris, po. Mi mamá me contaba esa hueá, juguetes de Chuck Norris. ¿Qué pulento sería que ahora existiera? ¿Jugar a comprárselo? No, po. Y ella juraba, es que lo que pasa es que, como te digo, la publicidad y el efecto que tenía en esos años, que ahora es mucho menor, porque vos te querías comprar una hueá, buscáis en YouTube, al tiro, tenías un review de un culiado que lo compró. ¿Qué tan bacán es lo que podía hacer? Unboxing, toda la hueá. Unboxing, como es. Toda la hueá. Pero en esos años, claro, vos te pasabais el rollo. El sobre de Toby, cómpralo, no sé, ahí longe. Y vos te imagináis, bueno, así, bolso, debe ser pulenta la hueá. El sobre de Toby. El sobre de Toby, culiada, la masa cagada. Y vos, el sobre de Toby, venía un Toby de papel. Un Toby culiado de papel. ¿Vos te acordáis que habían, yo me acuerdo que también mi mamá me hablaba de que ella cuando era pendeja, tenía hartos muñecos de papel, po. Que era como una muñeca y vos recortabais también su ropa y se las pegabais. Ah, sí, po, sí. ¿Te acordáis que había una hueá, los caballeros zodiacos de esa hueá? El técnico de Manuel no hacían también esa hueá. De cartoncito, sí, po. No, era como de plumaví. ¿Ya? Era como un plumaví delgadito y venían con puros stickers. Entonces tú le ponías ahí un sticker de un sello o lo que fuera y tenía una hueita para que lo parara ahí. Y las armaduras eran como pegamento. Y vos se las pegabais. Yo la otra vez vi unos marketplaces, un guán tiene uno sellado. Pues aguadre, seis billones. No, 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 trece lucas. Yo pensé en comprarlo para vos, culiado. Pero ya dijiste, vayan a ser las chochas y no te lo compras. Ah, qué concha de su madre este, guán. Yo quería regalar otra hueá. Quería regalar. Guán, la flaca está de cumpleaños ahora pronto y no sé qué mierda regalarle. Guán, la flaca siempre está de cumpleaños. Siempre está de cumpleaños, guán. Siempre está de cumpleaños, siempre está de cumpleaños. ¿Qué onda, güey, la flaca? Yo estaba de cumpleaños y el otro día es la pascua. Bueno, es que cada vez que como que hablamos de cumpleaños, justo viene el de la flaca. Bueno, yo sabía, siempre que hablamos de guán.